Según está ahora mismo la agricultura, está todo muy ajustado y como no demos un paso más, pues no va a ser viable. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León es un centro público que tiene como misión fundamental potenciar la actividad del sector agrario a través de la introducción de la técnica y de la tecnología más avanzada dentro del propio sector. Dentro de este ámbito tecnológico, una de las líneas quizás más emblemáticas del Instituto es el uso de tecnología espacial aplicada a la agricultura. Entonces trabajamos fundamentalmente en los dos principales ámbitos en los que estas aplicaciones tienen sentido, que es el tema de la captura y el procesado de imágenes satélite. La información que el agricultor puede sacar de las imágenes de satélite en muchas ocasiones le puede ser de mucha utilidad, porque, por ejemplo, con una simple imagen y a simple vista puede detectar áreas en sus parcelas que estén afectadas por algún tipo de problema, como una plaga o estén afectadas por sequía. En estas imágenes a veces nosotros solamente vemos colores, vemos que hay diferencias, pero no sabemos por qué. Ellos son los que tienen la clave de la explicación de qué es lo que está pasando ahí. Tiene un coeficiente la planta, dependiendo de los colores, de la intensidad, y cuando cambiaba esa frecuencia, pues me decían esta semana o estos días tenemos que meter un 20% más de agua. Esta semana tenemos que meter un 20% menos. Y luego otro ámbito en el que trabajamos es el tema del posicionamiento por satélite, que es otro tipo de satélites que nos proporcionan unas señales de radio con las que conseguimos el posicionamiento y desarrollamos servicios como la red GNSS. Entonces la red GNSS en Castilla y León lo que hace fundamentalmente es que tenemos unas señales que nos llegan de los satélites y enviamos a los usuarios en tiempo real una señal corregida que si ellos disponen del equipamiento adecuado pueden llegar a tener una precisión de un centímetro. Porque realmente el autoguiado de los tractores no necesita nada nuestro. Nosotros lo que al proporcionarles las correcciones lo que conseguimos es que pasen de un error de dos o tres metros a dos centímetros. Eso es lo que nosotros les proporcionamos. Aquí lo importante sobre todo lo llamamos corrección RTK, es lo del tiempo real. O sea, desde que la señal llega a la antena a nuestro servidor y nosotros lo redifundimos y le llega al usuario en el campo, tiene que haber pasado menos de un segundo, si no el sistema no funciona. Ahora no estamos limitados por la luz del sol. Días de niebla también, que hay muchísimos días de niebla, pues que no ves de aquí a ahí. Sin embargo, con esto puedes hacer cualquier labor, cualquier tipo de labor. Aquí estamos hablando realmente de exactitud, que quiere decir es precisión absoluta. Que si tú vuelves otra vez, por ejemplo, si realizas una labor que es de sembrado y tú has sembrado planta a planta, puedes volver tres meses después y otra máquina, que es la que va a hacer, por ejemplo, arrancar esa planta o seleccionarla, puede volver y conseguir arrancar esa planta con esa precisión de los dos centímetros de manera absoluta. Y ya lo que hacemos es minimizar lo que son las pasadas, minimizar el tiempo y sacar el máximo del mínimo. Y claro, sé lo que es que se te marche un 20 y un 30% más de producto y sacando, o sea, gastando un 30% más para sacar un 30% menos. Y estás contaminando un 30% más que de esta forma, que de esta forma no vas a hacer ninguna contaminación de ningún tipo, porque estás poniendo en cada metro cuadrado lo que tienes que poner. Sabemos que los usuarios lo que más valoran es que no haya ningún tipo de corte o interrupciones, porque ellos lo necesitan utilizar prácticamente las 24 horas del día. Pues mira, cuando hemos tenido también problemas de cobertura, desde el Itacil, pues que te digan que esto está bien, que es problema del modelo, es problema de... Pues eso también te lleva, ¿sabes? Te lleva a más aciertos, claro. Que no va a caber ninguna duda que en las nuevas tecnologías va a haber un antes y un después, está clarísimo.